Hoy en nuestro municipio recibiendo a la Ministra de Desarrollo Social de la Nación, Victoria Tolosa Paz, con una serie de anuncios muy importantes para nuestro municipio. Por un lado, playones deportivos, ya inauguramos cinco que hoy firmamos convenios para realizar 10 nuevos playones. Por otro lado, firmamos un convenio del programa Potenciar para lograr mayor capacitación y herramientas para los beneficiarios y beneficiarias del mismo. Recibimos herramientas del Banco de Herramientas, donde hoy estamos visitando el emprendimiento de tapicería, que es el sustento fundamental de esta familia. También recibimos una donación de la aduana, que son rezagos destinados a los niños y niñas que hacen deporte en nuestro municipio. Este tipo de ayuda es fundamental para fortalecer todo el trabajo comunitario y social que realizamos en los barrios. Inhabramos un playón deportivo en Santa Isabel y estamos aquí entregando las máquinas y herramientas en la tapicería. Banco de Herramientas, playones deportivos, programas muy importantes del Ministerio de Desarrollo que llegan a esta localidad. Gracias, Fernando Gray, por pensar en tus vecinos y vecinas.